Llevamos ya un par de días por estas tierras y hasta ahora hemos visto Olite y su maravilloso castillo, Roncesvalles y algunos preciosos pueblos del País Vasco francés. Hoy vamos a hacer una ruta a pie por la selva de Irati. ¿Te vienes? La selva de Irati es uno de los parajes naturales más bellos y conocidos de Navarra, aunque hay que decir que buena parte de este bosque se encuentra en Francia. Es uno de los mayores alledos de Europa, por lo que la visita cobra especial interés en otoño, cuando los árboles adquieren las típicas tonalidades anaranjadas. Nosotros lo hemos visitado en primavera, pero lo intentaremos repetir en otoño. Hola amigos. Hola. Estamos en la selva de Irati. Vamos a hacer una rutita a pie hasta un restaurante que esperamos que realmente exista, porque si no, no comeremos en todo el día. ¿Queréis que escuche la selva? Y luego volveremos. Camino le va a contar una cosa sobre los alledos, pero va a ser mientras mira el suelo, porque si no, morirán. Cuenta, cuenta. Cuando pase este terreno, cuéntame. Los allucos, que son el fruto de las allas, cuando caen al suelo y antes de germinar, liberan una molécula que lo que hace es inhibir el crecimiento y el desarrollo más bien de otros allucos. Por lo tanto, eso hace que la conformación de una alleda tenga los árboles con una disposición y con una separación más o menos constante por esa toxina o esa molécula que inhibe el crecimiento de los allodos, o de los allucos, mejor dicho, que están alrededor. Muy interesante. A nadie le habrá, seguramente la gente habrá desconectado. La selva de Irati es fácilmente accesible en coche. El parking cuesta 5 euros por coche y si estás alojado en las cercanías, en tu hotel te darán un cupón con el que tendrás 3 euros de descuento. No está mal, aunque está muy bien. Aunque sí camino. Sí. ¿Veis? Ya lo decía yo. Cuaderno de bitácora. Son las 3 menos 20 de la tarde. Aún no hemos conseguido llegar al restaurante. Es posible que cuando lleguemos la cocina esté cerrada. Tal vez tengamos que comernos a alguien. Vivo. Cuaderno de bitácora. Son las 3 menos 19 minutos. Seguimos sin encontrar al restaurante. Todo es muy verde. Pero no hay nada de comer. Nos queda muy poca agua. Sobreviviremos. Nunca lo sabremos. Probablemente si estáis viendo este vídeo es que hemos sobrevivido. Ya lo anticipo. Porque si no, no hubiera podido editarlo y subirlo a YouTube. Bueno, ya estamos volviendo. Hemos comido opiparamente. Nos hemos echado una siestecita. ¿Y cómo estamos? Pues yo jodid. Hasta la polla. Perdón. Hasta la polla. Hasta la polla. Pero se va a acabar. Sí, ya solo quedan dos horas como mucho. No, dos horas. No, nada menos. Pero vamos, que muy bonito, muy verde todo. Sí, muchos árboles. Todos los árboles muy parecidos. No sé si llegarás viva. Pero bueno, lo vamos a intentar. Ya he vivido todo lo que tenía que vivir. Así que, claro, hemos disfrutado de la vida. Hemos tenido una vida alegre y sana. Sí. Ya casi está. Ya casi hemos llegado. Se nos ve felices. Camino así, mira. ¿Te ríes porque eres feliz o te ríes porque Dimitri se está riendo? La verdad que Dimitri es muy gracioso. Dimitri es un amigo nuestro. Que no quiere salir. Que ha venido con nosotros, pero no quiere salir en el vídeo. Y vamos a respetar eso. Pero hoy no lo vamos a respetar. Pero Dimitri no se llama Dimitri. En realidad se llama Alexander, es ruso. ¿Y por qué le llama? No digas su nombre, porque entonces... ¿Qué es? Y no va a salir. Anda que no habrá Alexander rusos en España. ¿Pero que les llamen Dimitri? Y... A ver, cielo, si alguien conoce a Dimitri, seguramente nos conoce a nosotros y va a saber que Dimitri es. No sé por qué estamos discutiendo esto. El caso es que le llamamos Dimitri por una sencilla razón. Hoy se llama Alexander, pero esto es España. Y en España llamamos a la gente como nos sale de los cojones. A ver si os creéis que yo me llamo Rocky y que mis padres me bautizaron así cuando nací. Pues no. Por la película. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!